Estamos en el siguiente capítulo de Pokémon Zafiro Alpha Vamos arriba Y mochis, aquí hay alguien ¿Qué trama harás de ti pego? ¡Ey! ¡Ya me figura! ¿Yo qué? ¿Eras tú quien había armado este escándalo? ¿Te importaría dejar este De hacer el tonto por aquí? Ahora que por fin el Prisma Azul Con grado del Monte Périco Está en las manos del equipo agua No podemos permitir De las que les fastidies ¿Matías? ¿Sí? ¿Me llamas jefe? Aquí tienes a esta mosca Que no te deja entrometerte Y dale a Bensi en calienta ¡Jujujujú! Con el Prisma Azul que en nuestras manos Podremos despertarlos sin depender El poder del meteorito Solo nos falta un medio Cuando llegara el lugar donde reposa Venga tirando todo el mundo Hacia la ciudad portual Tú te quedas un ratito más Aquí que nosotros Mocosa Que te vamos a aplicar Un buen correctivo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Me dijo mocosa! Es el tonto Macías Es un comandante Sapero No puede ser Soy tipo fuego No voy a mirar el vuelo No voy a mirar el vuelo Este gato No sale doble pato ¡Sí! No, piel tosca No me duele ¡Hasta la vista! Y aparte piel tosca No puede ser ¡Adiós! ¡No hizo nada! Toma No hubo 25 Vale Esto es muy bueno ¡Sactu 30! ¡Adiós patillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has ganado! ¡Pero ha disfrutado con el combate! ¡Más dinero! ¡Ja, ja, ja! Reconozco que tienes buena técnica, mocosa Me muero de ganas que nos volvamos a cruzar por el camino ¿Cómo que han robado el prisma azul? Esto sí es un desastre Una calamidad ¡Qué tripulación! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógeme del brazo que me siento desayunado! El prisma azul y el prisma rojo no pueden separarse de ninguna circunstancia Haremos una cosa Voy a confiarte Voy a confiarte el prisma rojo que aún tenemos con nosotros El prisma rojo Prisma rojo Prisma rojo Perfecto Tienes aspecto de ser una chica muy bizarra Confío en que recuperarás la prisma que se han llevado en sus canallas No dicho su líder que se dirigía a la portual Bueno, muchas gracias por ver este video Si quieres más videos de este juego Les puedes dejar el like que quieran Porque esta vez es navideño Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!